Telediario Radio, informa. En entrevista para Telediario Radio, Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, apoyó la precandidatura presidencial de Jorge Álvarez Maines. Sobre los desacuerdos que hay en torno a esta postulación, dijo que se vale disentir de las decisiones del partido. Se vale disentir y eso, bueno, pues no necesariamente son rupturas, ¿no? Aunque si él, digamos, personalmente ha dicho, yo me voy a alejar, terminando esto, yo me voy a alejar, yo creo que un momento, yo creo que va a regresar, un momento de la política y dar su punto de vista, bueno, pues lo tomamos y tomamos las alertas que él está poniendo en la mesa, ¿no? El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que serán expulsadas del partido las diputadas locales Mónica Fernández y Wesley Jiménez, quienes hace unos días votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Con ello, contravinieron el mandato del partido para votar en contra. El presidente López Obrador admitió que una de sus promesas que no cumplirá será la descentralización de las secretarías de Estado en este sexenio. En cambio, garantizó que nuestro país tendrá reservas de petróleo para los siguientes tres sexenios. Un juez federal admitió a trámite un amparo promovido por el exdirector de Administración, Segalmex, René Gavirá Segreste, contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó por su presunta responsabilidad en la compra ilegal de certificados bursátiles por 100 millones de pesos con dinero del organismo. El gobierno de Ecuador presiona con una dura ofensiva militar a las más de 20 bandas criminales y narcotraficantes desde hace cuatro días imponen el terror en el país en una ola de violencia que ha dejado oficialmente 16 muertos. Más de 22 mil militares están desplegados en patrullajes por tierra, aire y mar. Esta mañana, una falsa alerta de bomba obligó a la movilización de unidades antiexplosivos en un sector altamente concurrido de Quito. Mientras, en una ciudad de la Amazonía, un incendio en una discoteca dejó al menos dos muertos y nueve heridos. El juez Arthur Engorón, quien hoy escucha los alegatos finales en el caso de fraude contra la empresa familiar del expresidente Donald Trump en Nueva York, recibió una amenaza de bomba en su casa. En Monterrey La Secretaría del Medio Ambiente lanzó el Plan Integral de Gestión Estratégica de Calidad del Aire a fin de disminuir las emisiones contaminantes en un 25% en la zona metropolitana. Armandina Valdés, directora de la Agencia de la Calidad del Aire, indicó que hasta ahora van 82 empresas que se han adherido al Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire para reducir las emisiones contaminantes en un 25%. Contamos ya con planes de acción. Hasta este momento van 82. Estábamos en 79, se dirían algunas otras empresas, y van en este momento ya 82 empresas, pero cada vez se adhieren más empresas. Alfonso Martínez Muñoz, titular de la dependencia, informó que 20 empresas invertirán 6 mil millones de pesos en los próximos 10 años. El funcionario dijo que no conoce la información sobre la inversión que hará la refinería de Pemex en Cadereyta, ni cuánto se ha recaudado del impuesto verde a las empresas. No, no viene ahí, no está todavía la refinería. Seguimos en conversaciones con ellos, con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, con la Semernat, y queremos ayudarles a la refinería para que les aprueben esa inversión que les permita reducir las emisiones. En 2023, la tasa delictiva en Nuevo León disminuyó un 8.22% en comparación con el 2022. Sin embargo, estadísticas de la Fiscalía de Justicia indican, por tercer año consecutivo que se rebasaron los 90 mil delitos en el Estado. Ante el arribo de un sistema frontal ártico para los primeros días de la próxima semana, el gobierno de Nuevo León exhortó a la población a poner especial cuidado en menores, adultos mayores y mascotas. Se prevén temperaturas de un dígito por debajo de los 5 grados. El DIF habilitará refugios temporales, además de 164 municipales. Más de 120 brigadistas trabajaron en el combate del incendio en La Purísima, en Iturbide, donde se consumieron unas 85 hectáreas, informó el director de Protección Civil, Eric Cavazos, al señalar que ya solo realizan labores de enfriamiento. Prácticamente el día de hoy ya estamos cerrando operaciones, solamente se va a quedar una vigilancia. Se han afectado alrededor de 85, 86 hectáreas de pura superficie. Afortunadamente, solamente se quemó lo que se le llama hojarasca, pasto bajo y matorral bajo. No hubo pino, no fue de copa. El cuerpo de un hombre con heridas de arma de fuego fue hallado dentro de una casa en la colonia Bosques de Castilla, en Salinas Victoria. La vivienda fue incendiada. Esta tarde tendremos 29 grados de temperatura y para la noche se prevén 18. Los rayados del Monterrey continúan con su preparación de cara al partido del sábado cuando enfrenten como local a Puebla dentro de la fecha 1 del torneo clausura. Barcelona y Osasuna de Pamplona disputan en este momento la segunda semifinal de la Supercopa buscando el rival del Real Madrid para la gran final. Bill Belichick llegó a su fin como entrenador y jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra tras 24 años. Además, esto incluyó 6 anillos de supertazón. Todo esto en MedioTiempo.com En Deportes, Jesús Zapata Rodríguez. Hasta aquí este resumen. Excelente tarde. Hasta aquí. Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Gracias!